VIVA DE ESCURU VIVA DE ESCURU VIVA DE ESCURU VIVA DE ESCURU ¡Avamos al primer lugar de la cintura! ¡Mueren! ¡VIVA DE ESCURU VIVA DE ESCURU ¡Muchas! ¡Apás! ¡Se había visto de tu vida en el lugar! ¡Apás! 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 ¡Fuego! 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 Al ritmo de rencor, aquella vez murieron 55 personas. Esta es la historia de la matanza de Yañez de aquel acia gomés de octubre de 1861. El presidente José María Cha había delegado a Plácido Yañez como comandante general mientras él se hallaba de viaje. Esa noche, la espesa oscuridad fue acompañado de gritos, llantos, súplicas y polio. A lo lejos de la Plaza Murillo se oyó el eco de uno de los disparos que retumbaron en los tímpanos de los oficiales y celadores de Loreto, lugar en el que se hallaban los prisioneros. En el horizonte nada divisó. Más, temían cualquier intento de golpe encabezado por Berzo. Yañez, paranoico como furioso, ingresó al edificio. Un oficial le indicó que el prisionero Jorge Córdoba, expresidente, intentó atropellar dos veces a un guardia. La ira se apoderó de Yañez. El rostro se le desfiguraba por la fuente. Fueron seis fragores y un cuerpo tendido. Un charco de infundido reflejaba a sus victimarios, quienes, a pedido de Yañez, debían continuar. Dictó la muerte de Córdoba en su lecho. Recién comenzaba la noche. En el cuartel del batallón segundo, otro grupo apresado fue conducido, cual rebaño trévulo que advierte su destino, a un calabozo. Solo el destello de las detonaciones iluminaba las siluetas en un lugar quería sangre. Uno a uno, los penados perecieron sin misericordia. Quiero decirles que este fue un hecho que conmovió a la sociedad desde entonces y fue repudiado hasta el cansancio. ¿Por qué ejecutaron a tantos prisioneros? Es que la hazaña con la que se mandó a matar se debió a que Yañez tenía una espina en la memoria que se dilataba de rencor cada vez que recordaba Belsu, pues fue objeto de exilio en su gobierno y padeció un destierro miserable. ¿Tú crees en la justicia? No siempre se hace presente. Fíjate que los sonidos de aquella noche no solo despertaron a los vecinos circundantes, sino la repugnancia de la prensa y de miles de ciudadanos que clamaban justicia. Después de poco menos de un mes, los brotes de violencia que un nuevo golpe de estado regó comenzaron a brotar. Acá les presentamos un somero resumo. El 15 de noviembre de 1861, la Plaza Murillo estaba sitiada producto de la decisión de una junta municipal compuesta por artesanos, parte del ejército y autoridades que decidieron deponer a Yañez y liberar a algunos presos. Yañez se parapetó en el cuartel Santa Bárbar. Acorralado por el gentío, no le quedó más que la huida. Procuró escabullirse por un tejado y un certero disparo frustró su escape. Yañez cayó muerto. El gentío cogió el cuerpo, lo ultrajó, humilló y destrozó. La revuelta que acabó con el asesinato de Yañez es tildada por la historia como un acto violento, espontáneo, que corrompió las costumbres de la época. Sin embargo, con respecto a las muertes, permítannos concluir algunos puntos a la luz de recientes investigaciones. Adelante Daniel. La revolta permitió que el pueblo se estructurara a partir de principios reconocidos por la Constitución de entonces, tales como el derecho a la resistencia y la revolución del derecho, es decir, una revuelta planificada y racional. Es así. Se trató de actos de responsabilidad cívica y acción patriótica que constitucionalmente permitía la toma civil de armas para lo que consideraban un acto de deber y justicia. Lo que la historiografía tildara de desorden fue también la base para estructurar las instituciones legales y la modernidad. Con esto nos despedimos en Así fueron asesinados y esta fue su historia.